¿O estaría bien? A ver tío, se te ponen las pelas Porque no sé quién te recobe yo, tú A ti parece que coronavirus te ha traído un poco más de ratio, ¿no? No, chaval No puede ser tan hijo de puta la gente campeando No puede ser tan hijo de puta la gente campeando Qué malo eres, puto francés de mierda, voy a ir a por ti Te dije que iba por ti, puto francés de mierda ¿En serio tío? ¿Me mata el gas ese de mierda? ¿Otra vez? Uy, estoy abatido aquí, planta baja Me abatió el gas Se ha cubierto Cógete la lupa, si quieres El compañero estaba lejos Estaba por aquí Ahí viene el otro Aquí está, hijo de puta ¿Pero puedes dejar de campear, tío? Por favor Gente escondida atrás de los bidones La voy para ir a tope otra vez El otro está abajo El compañero me lo marca en el barco ¿Muertos? ¿Muertos? ¿Quién quiere una máscara antigas? U.A.V. U.A.V. Enemigo en activo Entrega de armamento en camino ¿Quieres tirar armamento, bro? Sí El gas está en camino Marcando nueva zona segura Entrega de camiones dictados Los soltaremos donde haya humo verde A ver si puedo terminar la lupa, bro Marca gente, por ejemplo La cárcel Vale, el otro está por aquí, mate Ahí igual lo tenés a tiro ¿Dónde está, dices? Abajo, abajo, aquí Ahí lo tienes Abajo, 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 abajo Más abajo, más abajo Más abajo No Ahí ¿El otro? Me lo marcaba por aquí también Pero no lo veo Vale, está aquí arriba Destino marcado Abajo U.A.V. U.A.V. Enemigo en activo Entrega de armamento en camino Solicito reconocimiento de zona U.A.V. Inicia el sobrevuelo Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Cuidado El gas se acerca El U.A.V. No tiene combustible Volvemos para reabastecer Estamos separados Vale, ¿lo ves, Cepi? Nada Puto francés de mierda Aquí tienes la caja Vamos a ver ahora Para ahí Un miembro del pelotón Se redespliega Contrato fallido Mira, placas Bueno, ahora va a ser el descuento Uf Pues nada Paséis de la muerte ya, ¿no? Sí ¿Nos tiramos con el globo o qué? Sí, no es mala Toma, máscara Ataque racimo Ataque racimo No, he comprado ataques aéreos Tranquilo Traer la muerte es mi Atención recibida Ataque racimo en marcha Objetivo marcado Destrotable Fénix 3 Ataque en camino Vámonos Vámonos Mucho cuidado El resumimiento finalizará enseguida Pensé que quería coger el globo Enemigo, la vía sigue con vida Enemigo, con vida Se me ha ido la olla Vámonos Los precios han vuelto a la normalidad Ataque arriba Va, a paseo de la muerta Enemigo descendiendo sobre la zona Un equipo enemigo te está buscando Ve con cuidado Tranquilo que si vienen morirán ¿Quién necesita una máscara antigas? Solo quedáis 10 Ataque ¿Vienes? Pues espera No viene nadie por atrás Mira, bro Mira, gente que está haciendo aquí Buah Resurgimiento finalizado El gas se está acercando Hay que ir ahí, bro Sí o sí ¿Quieres que vaya avanzando? Yo creo que podemos aguantar, eh Con la máscara y Y lo del gas Pues sí También A ver ahí si llega Lanzo granada Problema, luego Pero bueno Ya no se esperarán Voy a tirar lo del gas primero Yo tengo trophy Y tengo ataque aéreo Se puede subir por escalera, eh Por ahí Por esta zona He marcado el destino A menos que queráis palmar Deberíais dirigiros ¿Por dónde quieres salir? Por aquí, por aquí Quedate aquí Quedate aquí Vale, ahora con la máscara nos movemos Por arriba, por aquí Por arriba, por aquí Vamos, vamos Me ha caído Vale, bueno Limpio esta parte Enfrente Abatido otro Detrás del camión Sí, le tiré ataque aéreo Son dos Muerto uno Vale Vamos El ataque, bro Diooo Demasiado dos seguidas, ¿no? Buah Ah, tío, demasiado Cuidado Nada, esta pasapoto tú Porque no, o sea, no Me da cosa, eh Dios Me voy a ir a cenar ahora Con dos victorias es demasiado O sea, demasiado Demasiado A esto cómo era la clave Aguantar ahí con la mierda esa Sí, con la